¿Qué es el carnaval de precios? El apoyo de la gente, la gente siempre viene, siempre se da una vuelta, compran, que eso es lo importante, las economías populares siempre se sostienen con la gente, con el apoyo y bueno, esperemos que esta edición sea también así. Bueno Ana, también va a haber otras propuestas que van a estar acá, como recorriendo la feria, como los espectáculos, todo esto también va a estar acá muy cerca de ustedes. Sí, como espectáculo tenemos Leo y su paella que viene a cocinar en vivo, este chico que tenía un parador ahí en Alma Fuerte, viene a cocinar en vivo y tenemos también el espectáculo de las murgas, que la gente de Contagiendo Carnaval organizó la parte de espectáculo con la murga La Severina y La Retumbada, ellos van a estar el domingo a las 20 horas. Y bueno, con todos los rubros representados, como decíamos, para recorrer algunos, contarnos. Sí, tenemos casi 40 rubros y donde hay de todo, billú, bueno, carteras de cuero, saumerios, jabones, de todo tenemos, así que y hay algunos rubros nuevos. ¿Cómo se viene el año? ¿Qué proyectan? ¿Este rincón que esté activo una vez en un mes? ¿Lo tienen más o menos pensado, calendarizado? Sí, como siempre y siempre tratando de renovar y traer cosas nuevas, así como hicimos para Reyes, que trajimos juegos para los niños, en Castillo Inflable, Pururureros, y ahora, bueno, esta sección de licuados y la paella, todo en vivo, y así queremos ir sumando para que la gente vea algo diferente durante el año, ya tenemos varias ideas que tenemos que concretarlas. Bien, ¿desde qué horario van a estar el sábado y el domingo? A partir de las 18 horas, hasta que el tiempo nos acompañe, así que a partir de las 18 horas los esperamos a todos aquí en el rincón.